Hasta el sur del departamento llegó el equipo de la Universidad del Magdalena para ofrecer jornadas de atención integral a niños, adolescentes y padres de familia. Entendemos que el bienestar se construye en la integralidad, en la empatía y en la solidaridad. Y en ese sentido damos cumplimiento a los objetivos de nuestro Plan de Desarrollo 2030 Unimagdalena comprometida con el territorio. Agradecido por este apoyo y este respaldo brindado por la Universidad. Este escenario, el cual es propicio para todas las comunidades. Muchas gracias por esta atención acá al pueblo, por primera vez que se ha visto cómo están contentos los niños, los señores, los adultos que están por acá, los adultos mayores. El recorrido inició en el corregimiento de Sitio Nuevo, ubicado en el municipio de Guamal, donde distintas dependencias de la Alma Mater ofrecieron asesoría jurídica, atención odontológica, psicológica y de medicina general, recreación dirigida, charlas de sexualidad responsable e higiene oral en asocio con la Alcaldía Municipal. Se trata de crear una sensibilización a través de la educación sobre la importancia de la salud bucal y de los cuidados que se deben tener. Le damos las gracias por este beneficio, porque toda la comunidad, tanto Sitio Nuevo como Carretero, se está beneficiando. Aquí no se ven esas brigadas que nos traigan y hay bastante necesidad en la comunidad. Gracias por el equipo de la Universidad de Magdalena, que no se olviden de este pueblo, que vuelven y vengan otra vez. La jornada de atención integral se extendió hasta el municipio de Santa Ana, población que también contó con los servicios ofrecidos a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad. Siempre agradecido con ustedes, con el rector Pablo Vera, que siempre cualquier estrategia Santa Ana siempre la tienen prevista para todas las situaciones y todo lo que ustedes han querido hacer. Me siento muy agradecida con ustedes por habernos atendido en el día de hoy, por los servicios ofrecidos. A veces vamos a conseguir una cita y no la encontramos y pues aquí muchas personas tuvieron la oportunidad de acceder a los servicios de ontología y de medicina general. Mediante estas iniciativas, Unimagdalena pone a disposición un equipo humano comprometido con brindar orientación y atención para suplir las necesidades de las comunidades. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.